Sin nombre, más que un nombre, un equipo. Díselo, Lorin Ruiz. Virilio Pais, ahora estás que te vas, y si te vas pues vete, no vuelvas nunca, ya no, que de mi nada tienes. Virilio Pais, ahora estás que te vas, y si te vas por siempre, y nada extrañaré, porque muy pobre fue, tu poco que me amaste. Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, y voy a conocer, otras caricias nuevas. Porque tú, me diste puras penas, vas a querer volver, y no se va a poder, porque te soy ajeno. Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, y voy a conocer, otras caricias nuevas. Porque tú, me diste puras penas, vas a querer volver, y no se va a poder, porque te soy ajeno. Y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, y vas a querer volver, 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 y vas a querer volver. Ahora estás que te vas, y si te vas por siempre, y nada extrañaré, porque muy pobre fue, lo poco que me amaste. Y voy a ser feliz, y voy a ser feliz, al no tenerte cerca, y voy a conocer, otras caricias nuevas. Porque tú, me diste puras penas, vas a querer volver, y no se va a poder, porque te soy ajeno. Sin nombre, más que un nombre, un equipo.